El caso de una niña que tenía cuatro años de edad en marzo de 2017 en Ojo de Agua de Pérez Celedón consternó al país. La menor tenía un alto grado de desnutrición, una fractura en su nariz, además que se le encontraron quemaduras con cigarrillo en su vientre y hasta al parecer le daban de comer jabón y la amarraban. Este caso irá a juicio, el cual se desarrollará del 8 al 10 de octubre de este año en los tribunales de justicia de este cantón, según lo confirmó el fiscal adjunto Edgar Ramírez. Los sospechosos son la madre y el tío de apellido Zúñiga Jiménez, además de la abuela de apellidos Jiménez Alvarado. En el caso del juicio solo irán el tío y la abuela. El fiscal explica por qué. Esta causa, la investigación, el Ministerio Público enfiló ahora todos sus recursos a llevar la causa en contra de la madre, un tío y la abuela. Y a raíz de la investigación se logró determinar para el Ministerio Público que había responsabilidad, se ordenó la apertura a juicio, pero es importante aquí señalar, en el caso del tío y la abuela se están llevando por el procedimiento ordinario. El juicio está señalado para el 8, 9 y 10 de octubre, porque se ordenó la apertura a juicio que vaya a debate y que ahí se determine la responsabilidad. ¿Qué sucede en el caso de la madre? Tuvimos que separar el proceso porque también va a ir a juicio, pero ella en una condición de inimputable porque tiene problemas psiquiátricos. Medicatura Forense, que es nuestro órgano especializado, acreditado inclusive a nivel del OIJ y es una dependencia, los psiquiatras forenses determinaron que ella no tenía la capacidad de entender por su condición de inimputabilidad. O sea, es un proceso diferente porque a ella hay que valorar si se determina que ella tuvo o estuvo involucrado en esa privación de libertad de su hija, se le aplicaría una medida de seguridad que tiene que ver más con el tema de tratamiento psiquiátrico, sea en un lugar cerrado o en un lugar ambulatorio. En los tres días de debate se esperan a unos 20 testigos. Se van a citar la medicatura, el personal del PANI, el tercero, los vecinos que estuvieron involucrados, los investigadores que estuvieron en el caso, las psicólogas de trabajadores sociales que abordaron a la niña. Sobre la niña, en la fiscalía se informó que fue adoptada por una familia en el país. Ella está en el país, ¿verdad? No tenemos referencia de una situación. Una familia muy noble la adoptó y más bien estamos manejando esa situación ya con ella. Lo que sí sabemos es que ha sido una familia que le ha dado mucha contención, mucho apoyo familiar, la han llevado a terapias. En principio la niña se ha ido recuperando, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Cabe indicar que en marzo de 2017, en un trabajo conjunto entre Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, tras una denuncia presentada por el Patronato Nacional de la Infancia, la menor fue rescatada y las tres personas detenidas.